transformación pacífica del país que tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información el día de hoy domingo 4 de septiembre del año 2022 así lo había anunciado el día de ayer el presidente andrés manuel lópez obrador este fin de semana ha estado haciendo esta gira en la península de yucatán para supervisar todos los trabajos del tren maya ayer nos había dado esta grandísima noticia con absoluto apego a la legalidad paciencia y el apoyo de la gente se reinicia reiniciamos los trabajos del tramo cancún tulum no procedieron los amparos en lo jurídico en lo ambiental ni en lo social habrá tren maya este fue el anuncio del presidente andrés manuel lópez obrador el día de ayer y hoy ya estuvo hasta aquí en el estado de campeche sobrevolando la ciudad amurallada ahorita vamos a ver estas imágenes porque también la gobernadora de campeche laida sanzores san román compartió una imagen una fotografía con el presidente andrés manuel lópez obrador el tren maya va y vean nada más mis estimados peroneros se lanza nuevamente ambientalistas ahora denuncia daños a cenote por el tren maya vean la joven recorrió el cenote guardianes donde pasará el tramo 5 del tren maya asegura que está secando debido a la deforestación vean mis estimados peroneros así lo da a conocer a través de las redes sociales vean esta es su cuenta en twitter vean máquinas del tren maya a punto de colapsar sobre cenote y sobre nosotros ante la vibración de la cueva tuvimos que salir corriendo hoy 3 de septiembre en cenote guardianes en playa del carmen quintana roo esto es el tramo 5 sur límite con tramo 5 norte ese es el vídeo que adjunta a través de sus redes sociales denunciando alzando la voz estos estos ambientalistas de ocasión vean nada más está a punto de colapsar el cenote sentimos las vibraciones va a caer encima de nosotros vean mis estimados peroneros estas imágenes aquí por entrar a ver esta cueva y ahí se puede escuchar cómo viene pasando la máquina arriba de nosotros en el tramo 5 sur ahí se escucha la máquina pasando por encima de nosotros vamos saliendo porque el suelo es ese es el techo esa es la máquina que está pasando por encima nos tuvimos que salir de ahí porque se escucha se escucha cómo el suelo se puede colapsar estábamos ahí metidos no sabemos cómo va a pasar un tren a 160 kilómetros por hora sin colapsar este suelo lo acabamos de vivir el crujido era que el suelo o los árboles yo lo escuché como que era la roca no yo lo escuché como si fuera la roca el crujido no fueron los crujidos de los árboles dice esta ambientalista y lo documenta a través de sus redes sociales nuevo golpeteo en contra de el tramo 5 del tren maya luego del anuncio precisamente el día de ayer 3 de septiembre por parte del presidente andrés manuel lópez obrador si va colapsar esta parte ni siquiera están pasando encima de ellos que ellos se encuentran en esta cavidad y ella pues hace hace todo este show para decir que está pasando estas máquinas encima de ellos y pues no hay las mismas imágenes la desmienten vean nada más mis estimados perdoneros pero así estos ambientalistas durante todos estos últimos meses que se fueron en contra del tren maya particularmente del tramo 5 del tren maya ahí en quintana roo si se les va a caer encima porque están ahí abajo y hasta cuando ella lo anuncia ni siquiera se mueven sus demás sus compañeros increíble vean así es la cueva desde abajo en el siguiente vídeo te muestro dónde queda el arriba de esta entrada de luz antes esto estaba tapado por árboles la nueva cueva era la cueva perdón era muy fresca hoy nos asábamos ahora el nivel del agua bajó por evaporación y están cambiando los ecosistemas hasta los ecosistemas está cambiando el presidente andrés manuel lópez sobrador por culpa del tren maya escuche era muy fresco una zona muy fresca de la cueva por la vegetación había mucha mucha fauna aquí porque se colaba un poco la de él porque tenían sombrita están acostumbrados a cierta cantidad de luz el agua y pues ahora entra muchísima luz y muchísimo mucho más caloras y empiezan a cambiar los ecosistemas está haciendo que cambie pues todo el clima dentro de la cueva y por eso probablemente el nivel de agua haya bajado esté evaporando más rápido por la cantidad de luz y calor que está entrando se están secando las cuevas y cenotes que están justo debajo del tramo 5 sur límite con tramo 5 norte del tren maya formaciones que a la tierra le ha tomado millones de años hacer esta es la zona que entra a los peroneros esta es la parte que era muy fresco una zona muy fresca de la cueva por la vegetación había mucha mucha fauna aquí porque se colaba ahí lo tienen mis estimados perdoneros hasta está cambiando los ecosistemas los ecosistemas el tramo 5 del tren maya así lo salen a decir vean nada más este hueco es la misma entrada de luz del vídeo anterior queda justo en medio del tramo 5 de un tren que pretende pasar a 160 kilómetros por hora por encima vean nada más mis estimados perdoneros escuchen este vídeo quiero mostrar cómo ahí se ven las máquinas trabajando son las que nos pasaron por ahí al lado cuando entramos por allá a la cueva ahorita voy a agarrar un palo de cuánta medida empieza ahí termina allá y lo voy a meter por la entrada de luz que nos estaba mostrando Ale desde allá abajo desde la cueva para que vean lo profundo que es no voy a no voy a soltarlo porque no quiero molestar a los murciélagos ni a la vida que hay ahí pero mira ahí justo ahí pensé que topó pero no ahí sigue bajando sigue bajando ahí ya paró entonces vamos a ver fue aquí que paró verdad alguien trae este cinta métrica bueno pero esa es la la medida pues ya lo tiene mis estimados perdoneros ante nuevo anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador vuelven ambientalistas a lanzarse en contra del tramo 5 del Tren Maya luego del anuncio de que ningún amparo procedió así salen todos estos ambientalistas dice máquinas sobre cenotes basta de creernos las mentiras ecologistas de Fonatur del Tren Maya los pseudoambientalistas son ellos ahí está mis estimados perdoneros vean nada más pero bueno esto es lo que dice hacemos un llamado a la prudencia a hacer las cosas bien por seguridad de todos les invitamos a caminar por el tramo 5 con nosotros basta de sobrevolar cómodamente vean nada más burlándose del presidente Andrés Manuel López Obrador de verdad que estamos registrando esto por seguridad de todos por es un llamado a la prudencia la verdad un llamado a la prudencia al hacer las cosas bien a dejarnos de mentiras a dejarnos de sueños guajiros porque los ingenieros no conocen esto nadie del proyecto Fonatur Tren Maya ha venido a preguntarle a la gente que conoce la zona que ha mapeado más de 95 cuevas que tiene registro más de 300 en esta zona nadie ha venido a preguntar cuáles son, cómo son los mapas, qué se ha encontrado, cuáles son los vestigios por dónde puede pasar una máquina o no, en este momento está pasando por ahí con un grosor de techo muy pequeño y esto es el peso de una máquina ya vimos cómo nos asustó a nosotros, nos pasó por encima y sentimos la vibración pero además un tren que pase a 160 kilómetros por hora pues podemos adivinar que no va a ser un final muy feliz pues bueno, entonces esto es lo que buscan estos pseudoambientalistas pues la tragedia, la catástrofe, ahí lo dice, pasaron encima de nosotros pasaron estas máquinas que están haciendo estos trabajos del tramo 5 del Tren Maya cuando ella misma pues lo da a conocer a través de su video de que las máquinas que estaban trabajando ahí pues se encuentran muy lejos de esta zona, de esta cueva en la que estaban obviamente no se hubieran quedado ahí si se les hubiera venido encima, si se les viniera encima increíble, pero bueno, así lo daba a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román el día de ayer recibimos con mucha alegría ahora en Xpujil a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador en el sur de Campeche, sí, para la evaluación mensual que personalmente hace para dar seguimiento a las obras del Tren Maya, a partir de este mes las evaluaciones serán cada 21 días incansable nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y vean el video que acaba de subir a través de sus redes sociales hace unos instantes nuestro presidente el Tren Maya solo en el estado de Campeche contará con 523 kilómetros de vías férreas solo en el estado de Campeche, 523 kilómetros de vías férreas 11 estaciones y paraderos para llegar a las zonas arqueológicas del Tigre, Calakmul, Etzna, la isla de Jaina y entre otras bellezas de la ciudad amurallada de Campeche que nos comparte estas bonitas imágenes, la ciudad amurallada de Campeche desde aquí de donde somos los pregoneros aquí en la capital vean estas imágenes de nuestro presidente Andrés Manuel sobrevolando desde el helicóptero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Nos vemos en la próxima. Que sigan pasando una excelente, excelente tarde. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.